Hello, hello chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hello, hello. Hola señora Chepina, ¿cómo están? Nora Bermúdez, Leticia Jiménez. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido cayeron! Hijas del maíz. Fabiola, ¿cómo estás? Saludinguis, tinguis. Arely, ¿llegaste zumbando? Amelia, ¿cómo estás? Norma Castillo, saludos amiguita. Se me pasa alguien ahí, dispensenme, ¿no? Teresita Meléndez, ¿cómo estás amiguita? Saludinguis, tinguis. Saludos a todas las chicas del coro. Gracias, gracias por esas estrellitas, chicas. Se me pasó, ahorita te leo. Déjame ver quién me mandó las estrellitas nomás. Ah, Carla Mancinas, dice algo así. Ahorita la leo, ¿no? Es que se me están pasando, pero es que estoy compartiendo nomás. Ahí está, chicas. Mancinas, Carla Mancinas. Me faltan 7000 estrellas para completar la meta, chicas, nada más. Y lograr un récord mundial. Ya, qué exagerada, ¿no? Ok, entonces, eh, don Isabel López, amiguita, ¿cómo estás? Saludos, presenta Isma Alicia, ¿cómo estás? Saludos, amiguita, bienvenida al chat mitotero. En las redes sociales. Carla Mancinas, muchas gracias por esas estrellitas. Espérenme, déjenme ver cuántas alcanzo aquí, porque... Se me barrieron bastantes, porque estaba compartiendo, ¿no? Pero aquí las agarré. Martita Salas, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Bienvenida al chat mitotero. A la señora Chepina, también ya la saludé. Gabriela de la Cruz. Saluditos. Norma Bermúdez, ¿cómo estás, amiguita? Bienvenida. Las voy a volver a saludar, porque me fueron... Leticia Jiménez, saludos desde Minneapolis, dicen Minnesota. Pues, saludos hasta Minnesota, chicas. Hola, Luisa, dice. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Dice, hola, chicas, del coru yuyuyuy, dice. Del coringuistinguis. No, hombre. Pero bueno, déjenme seguirlas leyendo. Fabiola, ¿cómo estás? La Reli, la Amelia, la Norma, Teresita, Silvia, Carla Mancinas. Gracias por esas estrellitas. Alma Rosa, saludos. Alma Rosa, es que yo no te estoy pidiendo nada. En ningún momento te estoy diciendo, dame estrellitas por esto. O voy a hablar y me vas a dar estrellitas. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. En ningún momento. Y esta persona que la apoyó, que dice... Erika Morales, pues dígame, ahorita si yo le pedí algo a usted. Hombre, andan filosas, hijas del maíz. No les digo, pues. A Carla Mancinas, dígame si yo, la que me está dando estrellitas. Dígame si yo le acabo de pedir que me deposite estrellitas. ¿Verdad que yo no le he dicho que me deposite? Pero pues bueno. Dice Alicia Sánchez, dice, hola, maldocita. Hasta que me... Se me hace un en vivo, dice. Qué bueno. Muchas gracias por esas estrellitas. No, hombre, es que nunca le da gusto uno a la gente del nada. Berta, ¿cómo estás? Berta Carrizales, María Murillo. ¿Cómo no van y critican a las que dicen? Dame estrellitas y te digo algo. Dime esto y te doy tanto. A esas no, ¿verdad? Con gusto van y pegan de gritos y luego andan llorando que les andan regalando, ¿no? En chinga llegamos, dice la Ana Luisa. Dice, muchas gracias por esas estrellitas. Muchas gracias. Dicen que el dolor de Andrés, ¿cuál es? Hola, maldocita, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo va tu día? Dice, algo pesado, pero ya, ya casi termina. Buenas tardes, Leticia Monroyera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Leticia. Leticia Jiménez, si quieres has de comer hoy, maldocita. Ya hice, madre. Ya hice. Y ni te digo qué porque luego te vas a enojar. Muchas gracias nuevamente por esas estrellitas. Alejandra Garay. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Bienvenida. Nelly Trejo. Buenas tardes a todas. Nos saluda Nelly. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por esas estrellitas. Buenas tardes a todas. Dice que van entrando saludos desde Texas. Dice la Gabriela de la Cruz. Noemi Pérez. Hola, bonita tarde, dice. Gracias, gracias nuevamente por esas estrellitas. Muchas gracias. Fíjense, la gente que no da las estrellitas es la que más, más pega de gritos. Aquí el mal uso de las estrellas, chicas, es cuando usted está pidiendo algo a cambio. Las está, se puede decir, intercambiando por algo. Ese es el mal uso. Pero la gente, híjuela, nunca está conforme con nada. Irma, Alicia, ¿cómo estás, amiguita? Bienvenida al chat, mi totero de la maldad y su pandilla. Amalia Gómez, saludos, amiguita. Dice Martita Salas. Fui la primera, se ve que no estoy al pendiente. Maldosita me dice. Martita, pues te llegó de volar una notificación porque a muchas no les llega, ¿eh? No les llega. Hola, maldocita hermosa, dice Preciosa. Saludos, dice de la pandillunguis, las amo, dice la Tina Santón. Tú siempre con tu las amo, ¿verdad? Hola, maldad, dice saludos desde Juan Bautista, California, dice la Nelly. Saludos hasta Juan Bautista, California. Nunca había oído ese lugar. Bueno, pues no estoy familiarizada con eso. Río Luisiana, saludos, amiguita. Hola, ¿cómo estás? Generosa voluntad, nene. Saludos, nene. Ahorita les voy a notificar sobre algo, ¿no? Saludingues, tingues desde Tepic, Nayarit, dice. Aquí en el Chisme Cachetón. Hola, maldocita, dice la Martita Ponce. Saludos a la generosa. Saluda a mi hija Brisa. Dice que se enoja y dice que me la paso en el cel escuchándote. Brisa, no te enojes. Deja un ratito de esparcimiento a tu mamá. Déjala que ande viendo el Chisme Cachetón un rato. Nada más que si no se atiende, si dale un zape, ¿no? Deja el teléfono y atiéndome. Así dile. Deja el celular y atiéndeme. No seas cuquita. Así dile. Y vas a ver que se va a levantar a atenderte. Así. Dice, hola, dice, maldocita, dice la Noali Gloria. Saludos, amiguita. No sé de dónde sea, pero saludos. Hola, saludos desde Reno, Nevada, ese. Maldad, solo quería decirte que Carla Raygosa y Carla Mancina. Órale. Saludos, amiguita. Pues qué bueno. Bienvenidas aquí al Chisme Cachetón. Gracias, Carla Mancina. Muchas gracias. Quintero Herrera. Hola, hola, buenas tardes. Dice toda la pandilla. Maldocita. Alicia, saludos. A la Alicia Alicia S. Sánchez. Saludos, maldocita. ¿Cómo estás? Pues aquí brincando en un pie. Araceli Rodríguez. Saludos, amiguita. Bienvenida al Chisme Cachetón. Leti Aguilar. Bienvenida, amiga. Tú nunca faltas en los chat. Bienvenida, bienvenida. Hola, maldad. Muy buenas tardes. Saludos desde Querétaro, me dice. La Naida López. Saludos, maldad. Dejando mi like. Gracias. Janet Chivita González. Hola, hola, amiguita. Dice Borrega a la vista. Dice Susana Zambrano. Saludín Guistinguis. Dice La Vela Feliz. Hola, Vela Feliz. Saludos, amiguita. Gladys Peralta. Hola, maldocita. Dice Una. Una rica. Dice La Lupe comiendo sushi. ¿Qué tal el chango comiendo caviar? Besos desde Argentina. Pregúntale por los hijos. A ver si ya comieron. Diles. ¿Qué comieron los niños? Caldo de frijol. Te va a decir o sopitas de semillas de melón. Hola desde Chicago. Dice la señora Montejano. Saludos, hermosa. Teli Jalifi, amiguita chula, hermosa. Saludos. Natasha Kidman. Dice. Ay, ya pinche. Nos llegó un artista. La Natasha Kidman. Mira nomás. Verónica García. Hola desde California. Nos dice La Verónica García. Gracias. Saludos igualmente. Hola, maldocita. Buenas tardes. Nos dice Rocío Gallegos. Ana Luisa Vargas. Vienen. El Coco Wash. Dice que le hizo la cuca hace rato. No sé qué es Coco Wash. Si me lo explicas. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ana Luisa casi lloro, dice. De su triste historia, dice. Te echaste gotita para que dijeran que estabas llorando, ¿no? Hola, te mando millones de abrazos. Dice Tomás Evelia Bojo. Dice, maldocita. Mándalas a caminar, dice. Ya, ya se fueron a pie. Lichert. Hola, mi chula de bolita, dice. Ya extrañaba, maldocita. Dice la Alicia Alicia. Salúdame, maldad. Dice Nelly López. Saludos, Nelly López. Pero no me grite. Dice Marta Fernández. ¿Cómo estás? Hola, hola, amor azul. Bienvenida, amiguita, a tu chat. Hola, maldocita. Llegando y corriendo, dice. Natacha, ya te saludé. Lo que pasa es que ando atrasada en noticias. Las cucas, vayan a ver si ya puso la marrana. Dice, hola, dice. Andan filosas porque hoy la moco se estuvo haciendo. La Marta irá hablando como siempre mal de ti. Pues no se sabe otra la señora. Ya le dije que voy a dejar de hablar de ella para que vea que de todas... Es más, va a tener más hey. El día que yo me vaya, va a tener más hey la señora. Tengo mucho hey, dice. Entonces, vas a ver. Ella me culpa a mí de todo. Miren. De hecho, les puedo decir que Gatita Pucheros, la Fogonera, esta, la otra, ¿cómo se llama? Doña Berrinches, el Imparcial, el Abispero, y ya son cinco ahí, ¿no? Y otras que tienen grupos ocultos, le están dando hasta con la maceta, ¿no? Ella todo el tiempo me culpa a mí. Vamos a agarrar el caso de Letita Loquita, otro que anda por ahí. Vamos a ver cuál vamos a hacer. A ver ahora qué pretexto va a poner, ahora qué va a decir, y ahora quién va a culpar, ¿no? Porque antes de que yo estuviera había mucha gente. De hecho, se fijan, yo casi no les he subido videos de la señora. Le estuve tapando el rostro y hasta poniendo otra voz para que la señora no dijera que nosotros, y que no sé qué, y que no sé cuándo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Antonio Nava, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué temprano transmitiste? Y lo iba a hacer, iba a ser un mañanero, pero no lo hice, amigo. Y ahorita dije, pues voy a hacerlo para el ratito, irnos al YouTube. Y voy a tratar de explicar un poquito a las, a las mujeres, dice. Y pues me entretuve un ratito aquí con usted. Lucía Navarro, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, nunca jamás, dice la Carla. No, nunca jamás. Nunca opino, pero sí te mando unas cuantas humildes estrellas. Es porque estoy de acuerdo con tu contenido. Bienvenido, otro y al otro de Doña Mocos le doy caras de enojadas. Carlita Mencinas, de hecho, ese es el objetivo de las estrellas. En agradecimiento de los temas que uno toca, se envían estrellas. Pero no se mandan porque yo te diga, Carlita Mencinas, mándame tantas y te digo tal cosa. O si me dicen y si llego a las tantas estrellas, te doy tanto o subo tal cosa. Eso no, eso es mal uso de estrellas. O estarlas intercambiando por algo. Si a usted le gusta el contenido, usted, a los que están transmitiendo, usted le va a agradecer con estrellas, que ese es el verdadero objetivo. Apenas voy saliendo de la chamba, dice el Antonio. Entonces hay muchas personas que nada más piensan que ellas tienen toditito el derecho de recibirlas. Dice Maldosita, ¿me vas a dar una llavecita? Gabriela de la Cruz, dice. ¿Como pa' qué quieres una llavecita, amiga? Díganme si hay otra manera de enviar estrellas, dice Ana Luisa. No, madre. Yo no uso los métodos de Doña Cuquita. Que ahí te va mi PayPal, Ana Luisa. Si no tienes para enviarme, te doy mi PayPal. No, no hay. Anoche hizo un live, dice la Sofía Mercado. Chicas, a mí no me gusta andar del tingo al tango. Yo me ubico mucho en mi página. Yo lo que veo es porque me lo envían. No me gusta andar husmeando en las páginas. De hecho, yo estuve y me gustan los contenidos del avispero y me fui a verlo. Entonces, pero nunca ando con ese tipo de cosas, la verdad. No, dice, no hay horario para los live. No, no hay. No hay porque yo no puedo ponerles horario porque entonces estaría yo presionándome con mi vida personal que no tiene nada que ver con las páginas. Aquí prácticamente, chicas, ustedes tienen que entender y chicos, es que las páginas de la maldad disfrazada prácticamente ese es el nombre que se los dio a los estafadores. Prácticamente es como un personaje de las redes sociales. Mi vida personal no tiene nada que ver con las páginas. Yo no me puedo adaptar al horario de ustedes porque son muchísimas personas. Yo si ahorita tengo tiempo, lo hago. Este, si no, pues me doy el tiempo para ver cómo lo hago. Entonces, ahí ahorita como ya hay muchísimas páginas tirándole a la señora Cuquita y yo se lo dije, siempre me culpas de todo. Siempre dices que yo. Siempre dices que otro. Y siempre que no sé qué, bueno. Te voy a dejar a cargo ahí para que veas. Yo no he subido casi videos tuyos. Ni te he dado con la maceta como debe de ser. Porque he hablado muy like, se puede decir, muy, muy ligerito contigo. No he tratado yo de hablarte con palabras antisonantes como lo hacen otros canales. Y verás que se te va a doblegar el hey. Porque no soy la única. Ahora, todas las que quieran contenido que no tiene marcas, yo se los puedo enviar desde que inicié con el caso de la señora. Les va a servir. Porque tal vez a lo mejor es que ustedes no tengan todo ese contenido. Saludos hasta Texas. Se me fue tu comentario, pero te alcancé a ver. Hola, dice María Laura Maloza. Saludos. Entonces, con esto no quiere decir que yo no vaya a dejar a la señora. Ya, se va. Y te voy a apoyar las demás páginas. Si ocupan algún contenido aquí lo voy a tener con mucho gusto. Pero creo que somos muchas. Y ella siempre señala nada más a la mía. Entonces, yo creo que ya después se va a dar cuenta que habría dicho no. Pues me hubiera quedado mejor con la maldad, ¿no? Luciana Barro dice, saludos, pandilla. Mayeli, hola, maldosita. Saludos. Larela Hernández. Yo tampoco le doy vistas. Por eso ya no la veo. Dice, créanme que mis oídos descansaron de tanto descaro. En parte tienes razón, amiguita. Anita Alvarado dice, hola a todas. Nos saluda toda la pandilla. Anita Alvarado. Sandra C. Dice, le dice Larela. Por dos, dice, ya me tenía enferma. Dice, se enferman porque quieren. Pero ella misma les dice. Si no les gusta mi contenido, les dice Doña Cuquita. Pues no lo vean, señoras. Y ya, ¿verdad? Pregúntale, Doña Cuquita, ¿cómo le hace? Se me fue el mensaje. Marta Ponce Lupe. Cierra la checa. Hola, Cristian Lucía. Bienvenida al chat, mi totero. La maldad. Bienvenida. Marcel Este, ¿cómo estás? Saludos hasta Madrid, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo la veo, dice, para curarme. Dice, pues así dijo. Dice la Sofía Mercado. Natacha, gracias por leerme. Dice, gracias a ti por estar aquí. Yo también, yo también, dice, pide mil estrellas y doscientas compartidas como las casi tiene las, las bembas, dice, de sus borregas para decirles un secreto. Y nomás no cumple. ¿Quién, Nene González? No me dijiste quién. Dice, el Coco Wash es el lavado de cerebro. Dice, oh, analiza, dispénsame mi ignorancia, ¿no? Hola, dice, sí podré ver. Dice, tú en vivo a gusto, mañana no trabajo. Ah, pues qué bueno. Dice Ríos, Luciana. No, maldocita, primero lo primero, mi quehacer y mis hijos y lo que quiera Dios sea como la mocos. Ándale, pues. Máfe López, hola, maldocita, dice, por aquí te encontré, saludos. Muchas gracias, amiguita. También están las páginas de Crónicas de una doble identidad y está La Maldad y su Pandilla. Búsquenlos así también, pueden ir y ahí pueden seguir esos dos canales. No, no llegan tarde, Natacha. Lo que pasa es que a mí me gusta estarlos leyendo. Y le voy tac, tac, tac y los voy leyendo poco a poquito. Ahora está en la otra Letuca, dice, Petaca. Hace, haciéndose la víctima que no hacen falta las estrellas. Dice que sus seguidoras le mandan dinero y se lo va a gastar en el ZAM para que nos arda. Y la mocos preguntando y vendiendo camisetas, dice, pues Nelly, eso es lo mismo que hacía doña Cuquita. Le mandaban a manos llenas, le mandaban todo lo que podían. Y la gente empezó a ver que empezó a hacer mal uso de ello. Entonces, Letita Loquita está haciendo eso porque no hay nadie que la ponga a la luz pública. Nada más entre sus seguidoras se sabe. No hay canales donde le estén diciendo, oye, pues estás fregando a los demás canales con tus estafas. Utilizas a tu criatura. Haces como que esto y que aquello. En vez de dedicarle 100% un tiempo de calidad a la niña, pues está transmitiendo. Yo vi algunos que otros cortos que me mandaron donde hasta pañales pide. Y como no le mandan, hasta se molesta a la señora. Entonces, ¿cómo está el pedo? Dije, ¿por qué se enoja? ¿Por qué? Rosa Silva dice, saludo maldositas hasta Texas. Muchas gracias por esas estrellitas. Bienvenidas sean. Ahorita les voy a platicar algo sobre qué pasó para allá por el rumbo de... No me acuerdo qué ciudades de Estados Unidos. No estoy familiarizada con eso. Pero ahorita les voy a platicar una desgracia. Ya, chicas. Es que el internet... Déjenme que se desconecten allá. Ahí dispensenme. Déjenme desconectar. Allá porque tienen prendido. Y les dije. No prendan allá porque voy a hacer un en vivo. Pero ya. Ahí dispenseme. Pues ya ves que dijeron que mi internet es corriente. No, no es corriente, chicas. Lo que pasa cuando juegan con servidores en línea. Se baja la velocidad. Hola, señora. A la torre. Saludos, amiguita. Carmen G. Saludos, mija. ¿Cómo estás? Carmen González. Saludos, amiguita. Gracias por esa estrellita. Se me están yendo muy fuerte los mensajes. Vean. Ahora sí está bien rápido el hincha internet. Yo quiero una llave. Marieta dice. ¿Llave de qué? Yo no soy cerrajero. ¿Qué pasó, Maldosita? ¿Quién te amenazó? Dice ayer hoy en el live. Dice el avispero. Cuídate mucho, Verónica García. No, precisamente eso fue en la mañana. A llevar las capturas sobre esas amenazas que están haciendo. Obvio, yo no descarto nada. Yo no voy a descartar nada. Y también ya me pidieron que puedo hacer el reporte. Me pasaron un número con la policía de Yuma. Y de no sé cómo se llama. Es que no recuerdo los nombres de ahí. Para poner en investigación a las páginas que están pasando. También hay unas personas. Que es la señora Alma Prieto. Está compartiendo unas publicaciones. Que pues entran dentro de la difamación. Que viene siendo fotografías de la señora Elizabeth Gallegos. Y otras personales. Donde está señalando a esa persona en grupos de ventas. Y ya está siendo investigado también. Esas capturas también se llevaron. Y se les van a hacer entrega con un reporte. Algo así me dijo el que me asesoró. Es un reporte que se va a hacer. Donde se les va a hacer llegar a esas personas. Lo que están haciendo por las redes sociales. Déjenme investigar bien. Eso yo no entiendo mucho las leyes de Estados Unidos. Pero fue lo que me dijeron que me van a pedir. Eso fue hice en la mañana. Y se los digo abiertamente. Porque estas señoras no actúan derecho. Llevé también fotografías. De donde Anita Cota. Aparentemente fui y tomó fotografías de la casa. De donde subieron las direcciones. Y dijo que otra persona se las había dado. A esa persona también se le va a cuestionar. Para ver si es verdad. Y ahí viene el hilito. Y se van a ir jalando más y más personas. Por eso es que la mañana andaba un poco ocupada. Y se los digo abiertamente. Porque eso estaba haciendo. Llevando. Porque siempre me piden que tome video. O que lleve capturas. De las personas que están haciendo eso. De hecho el perfil de la señora que tiró esa amenaza. Es real. Tiene familia. Tiene hijos. Tiene todo abierto en ese face. Y pues creo que con las autoridades de Estados Unidos. Al momento de ponerles reportes. No se juega. Que en eso los olvide algunas personas. Que yo también tengo direcciones. Y si en algún momento las voy a ocupar. Se las voy a dar. A la policía en Estados Unidos. Y ya me están asesorando. De cómo es que se hacen los reportes en Estados Unidos. Y de ahí se va a venir la investigación. Creo que ya. Por un lado de unas seguidoras. Ya se hicieron. Y se están reuniendo algunas. Seguidoras para hacerlo en conjunto. Para que sean varias. Para que sigan la investigación. Entonces creo que hasta ahí. Nada les puedo contar más. Es todo lo que les digo. Y pues esto va a estar en grande. Nomás una cosa les digo. Yo no me pienso dejar de nadie. Pero no lo voy a hacer. Fuera de la ley. Presente. Dice. Se me fue el imparcial. Si me vuelves a comunicar. Dime por qué se me fue tu mensaje. No voy a hacer cosas fuera de la ley. Porque no actúo yo así. Conforme a la ley lo voy a hacer. Le guste a la gente o no. Pero creo que hasta ahí estamos bien. La gente que ve a Estados Unidos. Me tiene. Que entender. Qué es eso de los reportes policiales. Con las direcciones exactas. De las personas. Entonces creo que ya. Sí me van a entender. Y van a saber que no estoy mintiendo. Maldad dice. En la noche te veo. Sí. Está muy bien Antonio. En la noche nos vemos. Cuídate mucho. La señora de lentes. Dice. Doña Cuca. Te culpa. Porque gracias a ti. La gente como yo. Descubrió. Esta doña. Lichelle. Pues es que yo no tengo la culpa. Yo nada más las pongo sobre aviso. De la manera como las estafan. Y qué es lo que están haciendo. Se los vuelvo a repetir. Hay mucha información guardada. Donde si ellas dicen que no son estafadoras. Pues están guardadas todas las cosas que hacían. Hola. Hola. Maldad dice. Comento como siempre. Dice tu transmisiones. Eres la única persona que siempre saluda. Y lee los comentarios. Sí. Y sí. Tú no pides nada. Antonia. Mata guerra. Pues es que una señora ahorita. Ay. Tú pides estrellas igual que la Lupe. A ver. Perdón. Pero yo en ningún momento les dije. Hubo alguien que me preguntó. Yo le contesté. Me faltan tantas. Fue todo. Pero bueno. Así pasa. Berta. Salud. Maldosita. Dicen que abrirán un grupo en contra tuya. Sofía. Más todavía. Hay más. Qué más me puede pasar que ya no me haya pasado. Dígame. Aste. Dice. Te van a pedir. Dice. Dice. Te van a pedir maldad. Por favor. Habla de mí. Dice. Ah. Perfecto. Muchas gracias. Yo puedo hablar de ti. Muchas gracias. A la Torre Rosy. Por esas. Mil estrellas. Mira nomás. Anda. Pero bien estrellada. Me mandó. A tupir de estrellitas. Como la Tatiana. Se me están yendo algunos mensajes. Chicas. Pero. La sigo leyendo. Marieta. Dice. No. Yo digo. De la Doña de Peñasco. Y la de las nieves. Una tal rentería. Ah. Pues no sabía. No. Esas también les va a tocar su premio. ¿Quiénes las dientes de alambre? Dice Zoe Davis. No sé. Pregúntale a la Antonieta. Ella debe decirte. Así le decía ella a la Casimira. Si no me equivoco. En los videos que vamos a subir. Ahí viene. Cómo se expresa de la señora. Y anda muy amiguis ahora. Sí. Ya la libró. Dice un grupo. Arabe Reportes. Dice. Oh. Dice. Se corta mucho. Dice. Ah. Si se corta. No sé. Porque aquí no me ha marcado. Que es mi. Que es mi. Internet. No. Aquí me marca. Cuando andamos medio débiles. Ya cambiará. Dice. Lo. Cochambrosa. Egoísta. No Tina. No te puedo leer ese mensaje. Porque luego me andan reportando. Hola señora Aguiluz. ¿Cómo está? Bienvenida. Saludos a todas sus niñitas. Nene. Dice. La Casimira. La estrella como tontas. Prometiéndole secretos. De mil estrellas. Y doscientas compartidas. Chancala. Chachán. Dice. María. Dice. Porque la. Ah. Porque los quiere hacer famosos. Yo creo. Mija. Mejor que hable. De lo que se dedicaba antes. Que hacía. Como dejaba también a sus hijos. Bueno. No. Al interperie. Pero pues bueno. Eso sería meterme ya con otro pedo. Y no me voy a meter. Porque eso es lo que quieren ellas. Pero. Nanais. Amiguis. Tinguis. Próximamente. Canonización de Santa Lupe. Chochis. Dice. Maldosita. Se pone. En Paz Utilí. Dice. Hola. Gracias. Pate Ortiz. Muchas gracias por esa estrellita. Sí. Eso fue hace rato. Pruebes. Ya. Esos son mensajes que ya pasaron. Dice. La idea. La verdad. No se está pausando. Hizo la pandillita. Dice. Ya. Y no llegó. Ni a mil estrellas. Dice. Pero sí. Varias de las. Despechadas. Eran las que aquí exigían. Que solo se atacara. Doña Cuquita. Y como la maldad. Tocaba otros temas. Se enojaban. Y se fueron. Son. Desleales. Traidoras. Y ahora. Quieren ser amigas. De quienes eran su enemiga. Dice. Si ellas fueran las que vinieron. A empinar. A la Lupe. Con la maldad. Dice. Ahora quieren limpiar. El rabo apestoso. Dice. Lo que estamos aquí. Desde hace tiempo. Somos. No. Pues sí. Mija. Te voy a decir una cosa. Que la Berrinches. Es una de las que demandó a la Lupe. Y hasta pidió. Le pidió. Públicamente. Perdón. Y ahora le hizo canal. Pero igual. La apoyo también. Si quieren información. Les voy a dar. No importa. Hello. Maldocita. Saludos. Desde San Juan de los Lagos. Mi chula. Dice la Eri. Saludos amiguita. Bienvenida. Igual. De la misma. De la misma manera. Las voy a apoyar. Pero. A la señora. Se le va a demostrar. Que. Aunque yo no hable de ella. Va a tener. Mucho más gente. Que si siga hablando de ella. Hola. Buenas tardes. Dice. Ya no. Vende hot dog. Le preguntan. A doña Ogla. Maldocita. Saludos. Ya te extrañaba. Me caes re bien. Dice. No tienes pelos en la lengua. Dice la Yolanda. Pues. Para que andar con redos. Y con mentiras. Pues si. Todo lo que digo son mentiras. Lo invento yo. Dice. A Shingao. Dice. Quien vende hot dog. Dice la soy. Doña Ogla. Doña Ogla. La fundación Emanuel. Le regaló un carrito. Para hot dogs. Pero ahorita. Se fue a agarrar la temporada. En el golfo. Y allá anda. Vendiendo sus productos. Y sus cosas. Allá le anda echando. Muchas ganas. Resulta. Dice. Ah. Contigo Maldocita. Señora Ogla. Dice. La Sandra. Tenía un ratito. Tan tan. Tres. Están. Ahora sí que está bien rápido. Esta fregadera. Espérame tantito. Solo las que tienen lana. No las ven. Dice. Casi. Ahora Maldocita. Justo escucharla. Un gusto escucharla. Dice. La Concepción. No. Pues. Cuál envidia. Señora. Susana. Dice. Yo sí la veo también. Solo las borregas. No la pueden ver. Y tú también. Dice. No señora. Pues yo cuando haga mi. Cuando haga mi canal. Familiar. Pues le voy a avisar. Para que usted sea mi seguidora. Number one. Pero no. Mi canal no es familiar. Es de chisme. Oye. Ahora sí. Como dice la. Como dice la. ¿Cómo se llama esta. Simplemente venenosa. Es una. Pariente de la Jenny Rivera. Esa canal. La que dice. Este. Este es. Es chisme. Farándula. Y algo más. Pero no. Aquí no es farándula. No. Aquí se trata de hablar de páginas estafadoras. De blogueros estafadores. Y cositas así. Entonces nada más. Pero aquí no contamos chistes. Aquí no. No venimos a concursos de belleza. Ni nada. Y como dice usted. Bla. Bla. Yo te ayudo maldocita. Estoy cerca de Yuma. Dice. Perfecto. Correuto. Y perfecto. Yo si la veo. Eres borrega. Es que para poderla ver. Dice. Hola maldota. Buenas tardes. Saludos desde Los Ángeles. California. Dice la Natalia. Discareño. Dice. Hola chicas. Buen día. Dice la señora. Ogla. Guiluso. Marietta. Dice. Sí. Dice la. La nieve. Le puso dientes de alambre. Ah no. Pero me van a echar la culpa a mí. Y ahí están los audios. Donde le dice. La dientes de alambre. Y la que dice unas groserías tremendas. Pero bueno. Luego vamos a sacar. La otra verdad. No contada. María Los Ángeles. Acuña. ¿Cómo estás? Buenas tardes amiguitas. Saludos hasta Monterrey. Nuevo León. Y en Yoro. Mónica. Saludos desde Bogotá. Miren cómo tengo gente de Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Nuevo León. Solo la. Arely. Buenas tardes. Muchas bendiciones. Dice Celia Arias. Muchas gracias señora Celia. Muchas gracias. Bendiciones igualmente para usted. Deme Hernández. Saludos amiguita. Qué bonito. Monito Monito. A mí me encanta tu página maldad. Muchas gracias. A mí también me gusta. Es cierto. Dice. Entonces bañado. Te lo puedes. Ja ja ja. Oigan. No sean así. Dice el Esther Sánchez. Dice que si no te has bañado. No la puedes ver. Dice. Ja ja ja. Ay qué bonita monita. Qué bonita. Muchas gracias a la torre. Muchas gracias. Muchas gracias por ese estrellinguistinguis. Usted hace que se enciendan las llamaradas del odio por aquí por mi página dándome tanta estrella. Ay con quién te estás peleando florecita. Tranquilita. No se ande peleando. Hola maldosita. Dice pandilla. Por poco dice. Y no alcanzo. Ahora me. Qué hizo doña Cucas. Qué asco el trompas. Ya no sé. Qué le mira. Es la verdad. Sofía cuídate maldosita. Estamos sumiendo. Quieren perjudicar. Dice. Sí Sofía Castillo. Pero ya se tomaron también cosas pertinentes. Por precaución nada más. Porque andan las mujeres. Pero miren. Les voy a decir una cosa. Lo único que sí les puedo aclarar y que quede claro es que muchas personas se pueden aprovechar de esto para culpar a las otras. Sí. Eso también se está viendo porque yo no puedo llegar y acusar y que de repente otra tome ventaja y haga pensar que las otras personas están haciendo el daño. No hay también que ver eso. Pero las otras personas son muy claras. Los nombres y direcciones están y pues solo espero que después no vayan a estar diciendo es que yo no quería. Me obligaron. Caí en sus redes de la maldad. No, porque pues así dicen. Chuyaga señala. ¿Cómo estás amiguita? Buenas tardes. Bienvenida aquí a la maldad y su pandilla. Carla Mancinas. Muchas gracias por esas estrellinguistinguis. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Esther, si es cierto, esa mujer no creo que haga oración ni por ella ni por nadie. Claro que no, madre. ¿Llega a una iglesia y empiezas a delir humo? No. Muchas gracias, plebe, por esas estrellitas. Muchas gracias. Dice, saludos desde Tucson, Arizona, dice la Carlita. Perdón, dice la Arcelia García. Muchas gracias, Carlita Mancinas Maldosita. ¿De qué me he perdido? De todo, Chuyaga. No sé dónde andabas metida. De seguro allá andabas en la alcantarilla acomodando porque como ya nos queremos ir para allá, andabas ahí haciendo. Fíjese, dice la señora esta, ¿estará bien de la cabeza la señora Concepción? Dice, ya lograste que a Lupe la bloquearan, dice. O sea, ¿qué pedo con la doña esta? No, hombre, doña, usted no está bien de la cabezota. La ve... Sofía Castillo, sí, sí tiene, madre. Sí, dice, los videos de la cuca, puros malos comentarios le ponen, y muy feos. Sí, fíjese, sí tengo cosas que hacer. Hacer en vivo para contarle mil mentiras a mis seguidoras. Mil mentiras. También dice, le tira a doña Cuga. Sí, también dice, ¿quién es esa? Pues, investigala y se va a dar cuenta quién es. Así es la mera mera, dice mi maldocita, se la Marta, dice la Aramides. Dice doña Ogla que hasta próximo aviso les va a decir los de los hot docks. Entonces, ahorita, dice, para que la sigan en la página de Yo Soy Victoria. Esa página es de la niña, para que vayan y vean ahí qué anda haciendo, porque ella postea lo que hace, vende, y en qué actividad anda. Marieta, Sadra, que le dice, y no permite que se hable mal de la maldad. Dicen, a mí por mí pueden hablar lo que sea. El día que agarre una Biblia, dice, se quema con todo. Sí. Va a quedar marcada las manos en la Biblia. Y usted también dice, por aquí anda, ¿cómo le llama eso? La Chiopa, la Fox, le contesta otra. La Susana. Oye, Susana, ahí te traen en catiza. Dicen que tú eres una zapa, ¿cómo dicen? Una encubierta. Ahí te traen, pero de la cola. ¿Cómo puedes solo, doña Cuca, buscando perfiles? Dice, viejas montoneras, dice. Dice la Sara Alemán, ¿aquí no se despelucan? No, Sara. Aquí usted puede venir a platicar, convencer, y mientras se porte bien, pues la gente no le va a decir nada. Creo que vive en USA, dice esta también, su página, le tira la lupe. Dice, no, pues si no te gusta, salte, vete a ver a doña Cuca, dice. Si eso oíse en un live, pero no sé, la verdad, no se viene el show. Salvador Rodríguez, ¿cómo estás? El Salvador nunca te había visto por estos rumbos. Muy bien, dice, pide que a las borregas no se le caiga la venda a los ojos, si no, ya no mandan dineringuis. Pues sí, ojalá. Le pone veladoras a todos los santos. Pero, ¿a qué hora va a leer? Dice, me imagino que la Biblia no, si todos los días está haciendo videos. Silvia Magdalena dice, hola, maldocita, y a toda la pandilla. Dice, hablando de mitoteras, aquí está una. Dice, Arcelia García. Hola, maldocita, desde Illinois, dice. Alejandra Beltrán, ¿cómo estás? Judith, ¿cómo estás? Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, señores. Florecita, dice, ¿eres tú? No, no se engañan. No, Florecita, lo andé peleando. La Borizán, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno que andas por aquí. Carmen Velázquez, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Maldad, dice la mera, mera. No hay cómo estar aquí, dice la Reli. Lucía Navarro, sí, yo la veo. Dice, pandilla, maldad, disculpen. Andaba arreglando la alcantarilla. Ya estaba listo todo. Veinte pisos. Cada piso tiene treinta recámaras. Cocina, ¿no, hombre? Oye, está mucho mejor que el búnker de Pablo Escobar. No manches, imagínate. Apenas se me notificó, maldocita, bendiciones, luna estrella. Bueno, pero por lo menos te notificó, amiguita. Maldad, ya no hables de doña Sacrificios, porque ella te tiene en sus oraciones. Ay, no, me voy a quemar allá, por ahí en el cucuy. Ya no voy a hablar, pobrecita. No, dice, nos encanta el chisme mitotero en la pandilla, dice. Salvador Rodríguez, le voy a decir algo bien clarito. Bien clarito, para que le quede claro, no se le olvide. A usted no tengo mucho viéndole. No sé si su perfil sea real o no. Yo jamás subí memes de las personas. Antes, por mi falta de experiencia, la subía con los comentarios que me hacía la gente. Y a quién se anzionaban era a mí. Sí, entonces ya después yo la subía y les ponía hasta felicitaciones. Y si usted me siguió desde entonces, sabrá y se acordará que así era. Saluden a fulanita de tal, ¿sí? Es su cumpleaños. Y detalles así, nunca me burlo o hacen lo que están haciendo estas señoras. Ah, pero si les hacen un meme, que por cierto, hay un video donde la Antonieta dice quién le hacía los memes. Y menciona a una cuenta triana que ella era la que se los hacía, ¿no? Entonces, ella a fuerzas, ahí está todo lo que ella subía. Donde ahora, pues en su verdad a medias comentaba que era para uno, ¿no? Entonces, le recuerdo que por ese lado yo no tengo ningún pendiente y se lo puedo asegurar. Porque si hay una investigación, pueden abrir todo lo que yo he eliminado y se van a dar cuenta que así es. Y así lo voy a declarar si es necesario. Y obvio que si yo miento, a mí es la que van a castigar. Y se lo digo porque estoy segura de lo que le está diciendo. Y si hay gente que me sigue desde ese entonces, ¿cuántas veces esas señoras no entraron a humillarme diciéndome con palabras antisonantes lo que usted no tiene idea? Y cuando yo subía lo que ellas me comentaban, a mí me sancionaban. Porque obvio, era infracción. Pero yo desconocía de las redes sociales. Ahora que lo sé y empecé a aprender, cuando me dijeron, no, lo que pasa es que tú estás subiendo y subes lo que ellas te dijeron. Y es como si tú lo estuvieras platicando. Entonces ya después les empecé a decir, bueno, ustedes vienen a ofenderme y tienen todo el derecho de ofenderme. Yo no puedo defenderme. Estas son las señoras. Le dije, qué vergüenza que sus hijos, padres o hermanos se dieran cuenta de lo que andan haciendo con estas palabras ofensivas. Y muy en ello tienen fotografías con la Biblia abierta. Entonces, a mí usted no me va a poder acusar ni las demás porque las pruebas están en las páginas. Y aunque usted haya borrado todo, en las investigaciones se abren. Y sale todo eso que se ha guardado ahí. Por ese lado no se despreocupe. No, no me molesta su pregunta, señor Salvador. En ningún momento creo que ya le contesté. Y creo que no fue confusa la información o la respuesta que le di. Pero así, así es la cosa. Sí, claro, dice, sí les reza, pero para no que dejen mandar, dice, termina de construir, dice. Ahí lo único que me faltó decirle es, supongamos que usted sea una persona de las que según usted dice que yo publiqué. Bueno, yo subí su foto, pero también queda guardado lo que usted me dijo a mí, las ofensas que me dijo. Yo, sin embargo, subí su foto diciendo, esta persona, felicítenla, apláudanla. Y mis seguidores ya sabían que si yo las hubiera porque me estaba ofendiendo y me estaba mandando información grosera. Entonces, ahí se va a comprobar que usted fue el grosero y que yo en un momento lo exhibí diciéndole groserías. O lo felicitaba por su cumpleaños o le mandaba felicidades y felicitaciones y cosas de no sé qué tantas donde usted vivía. Nada más. Yo nunca hice un meme y eso está sentado en las páginas que me puedan acusar a mí que yo hice eso. Y, sin embargo, hay muchas personas que aún me siguen que incluso que ya no están aquí y ya se hicieron de manita sudada de las otras personas que les hicieron memes que yo misma les eliminé porque ellas me lo pidieron a mí. Ayúdanos, maldad, que ya me traen por aquí, por allá. Un ejemplo muy claro está la señora Esther García, Lucía Pineda. Entre ellas también está la señora María Baez, que yo también les ayudé. Está la Martita Vaca también, que fueron memes que yo y otras personas tumbamos y tengo pruebas del reporte donde me decían que ya habían caído sus perfiles e incluso dos páginas. Yo tengo mucho con qué defenderme, señor. No se preocupe por mí. Yo sé defenderme muy bien. Y si tengo que pagar algo, claro que lo voy a pagar. Y me hago responsable de todo lo que yo hice, dije y sigo diciendo. No tienes vergüenza, Casimira, dices una borlotera, estás bien ardida. Ya cálmese, señora Flor. Disculpa, maldosita, dice, ¿cómo se puede comentar cuando estás en el Judas? Mire, cuando estás allá, se abre uno en vivo y ahí hay un chat donde usted puede comentar. Cuando no, ahí dice comentarios y usted puede ahí escribir y ahí puede dejar su comentario. Ahí dice, si checa el video y se va a dar cuenta que ahí están. Maldá, explícanos lo de las llaves del YouTube. Amén. No sé de qué me están hablando, no sé qué llaves son. No entiendo. Eso no sé qué es. Déjenme investigo y yo les voy a platicar de qué trata. Ella no sabe, dice, qué es el temor de Dios. Habla de la Biblia, si debería, de veras, las leyes fueran otra persona totalmente diferente. Alma Virginia. La verdad, a veces yo lo tomo como a burla por parte de Doña Sacrificios, porque agarra la Biblia como para burlarse. En una ocasión dijo que había ido para allá, un pueblo, no sé cómo se llama, que había unas fiestas patronales y que había ido a pedir por todas las personas y las almas de no sé qué. Y en ese ratito negándole un jugo a su sobrino. Le compró a todos, pero a su sobrino no. Válgame, dije yo, la señora hablando de Dios y se subió, nomás al sobrino no le compró. ¿Te imaginas? Dice la Flor Pérez, esa Concepción es la Casimira. Tienes delirio de persecución, Flor, tranquilízate. No, no sean así, dice, la Liente es la que se está aprochando de todo esto. Resulta que esta transmite tus videos pidiéndole estrellitas. Sandra, creo que ya le quedó claro que si sigue subiendo se le van a venir. Hace muchísimo tiempo se registraron las páginas, pero no dentro de la plataforma del Face por fuera. Y como te digo, a veces las dejo ser, que hagan, que digan y que sigan haciendo. Y cuando yo quiero les quito el contenido. Le va a recibir otra notificación donde también va a decir que yo soy Elizabeth Gallegos. Va a decir, ah, me lo peleó esta fulana por derechos de autor y por fulana por difamación. Y va a decir que yo también. O sea, usted puede pelear con el nombre que usted quiera, el contenido, siempre y cuando coincida con los requisitos de los videos. O sea, si usted lo tiene publicado allá y luego acá y usted comprueba que es suyo. O sea, usted lo puede reclamar con el nombre que a usted se le pegue la gana, siempre y cuando el registro sea legal. Así de fácil. Pero es por falta de información que muchas piensas que hay. Porque yo hasta se lo puedo pelear con el nombre de Chío Palafox. Y van a decir que la maldad de Chío Palafox. O la maldad dice, pensé que te había cortado la transmisión. Salúdame. Sí se pausó porque se cortó la internet, pero se volvió a conectar solo. O la maldad, llegué tarde, pero no importa que digas mil mentiras, dice. Ya tu página se va a llamar la maldad y su pandilla y la mil mentiras. Mora Azul, muchas gracias por estar aquí. No he terminado de saludar a todas para que lo vean. No dice, no es trans, dice. Me pregunta quién es Susano Juicio. Podría una playera. A mí me salió un video de esta mujer. Verme, déjenme seguirla leyendo. Muchas gracias a todas las que me dieron estrellitas. Muchísimas gracias. A mí me salió, dice. Y escuchándole en vivo. Pues sí, pues pregúntale cómo le ha ido. Eso dice el dueño de una página. Lo asigna a las personas de tu confianza como moderador. O para que corra la misma. Exactamente, María. Tú sí sabes, María Sánchez. Tú sí sabes. ¿Y qué pasó con la demanda de la manutención del trompas? ¿Alguien me cuente? Ay, la verdad, eso sí, yo ni el caso. Porque pues, plebes, eso de la manutención es punto y aparte. Porque no está estafando a nadie. Es cosa de su vida personal. Ya el juez se encargará de decirle, ¿sabes qué, mijito? Debes tantos años y tarrácatelas como él registró a los chamacos. Pues prácticamente le está diciendo que él es el papá legalmente, ¿no? Entonces ahí sí, no hay para dónde se haga. Cuando alguien hace transmisión en el YouTube, ahí hay una herramienta para los creadores de contenido. Entre ellas, la de brindar una llave a alguien de la audiencia. Eso ayuda a que quien la tiene pueda bloquear gente y eliminar comentarios. Ándese pues, muchas gracias por la información, Arely. O sea, como que decía lo que dice Mari, como tipo moderadores. Eso estaba viendo yo ayer con el avispero. Hola, Rocío Gallegos, gusto en saludarte, le dice generosa voluntad. Así es, pero nada más, nada más mal, dice ella, porque lo único que tiene es, y tú, y tú, y nadie más que tú, ¿verdad? Bueno, quería platicarles, plebes, entre otras cosas, a la gente que vive en Estados Unidos. Maripel Martínez, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Estaba saliendo una noticia muy triste, muchachas, que estaba mirando que fue una verdadera tristeza ver que un muchacho, pareja de una mamá con tres bebés, que obvio no eran del muchacho, acabó con la vida de esas cuatro personas. Pero antes de acabar con ellas, pues imagínense todo lo que los hizo sufrir. Y al último, pues obvio que puso a la mamá a ver todo, y al último pues le quitó la vida a la señora. Y lo atraparon. Y ahorita estaban, este, muchísimas gentes pidiendo la pena capital para el señor. Bueno, es un muchacho muy, muy joven. Y pues son bien diferentes las leyes en Estados Unidos y bien triste porque ¿Quién sabe qué habrá estado pasando por la cabeza de este, de esta persona para haber hecho lo que hizo? Eran unos niños muy pequeños que te queda sorprendida la magnitud. Eso es lo malo cuando uno le da padrastros o mete pareja como pareja cuando tiene niños pequeños o tiene hijos que todavía pues no se puedan defender, que traigan trastornos en su cabeza y hacen este tipo de cosas. Imagínense. Este, les voy a platicar más tarde en el YouTube. ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿En qué ciudad fue? ¿Qué fue lo que pasó? Porque está interesante. Me gustó el seguimiento que dan las leyes en Estados Unidos y lo rápido que actúan. Es sorprendente. Apenas pasó, los encontraron creo por la tarde a los cuerpecitos en esa casa. Y para el rato ya tenían detenido a la persona que hizo todo eso. Terriblemente las entrevistas, muy triste y todo. Y pues la gente que vive por allá, por aquellos rumbos, creo que se va a dar cuenta de todo ese caso. Y es interesante pues estar al tanto de eso y pues me gusta la rapidez con que le dan solución a las cosas. Si no te dice, si yo te sigo desde el tiempo era observadora. Nene, pues ahí usted me dejará mentir en mis páginas. Entonces, lo que más usted pudo haber visto son caricaturas, videos cortos de 30 segundos donde nunca se puso un rostro, una cara con, una cara, ya ven que ponían caras con, pues burlándose de las personas. Una pura vez subí un meme que me castigaron por él porque a mí se me hizo muy chistoso. Era de una ratita panzona con la cara de allá del tata. Y me castigaron por esa, por esa fotografía y ya me explicaron por qué. Fue cuando yo empecé a ver las normas de la comunidad, lo que debes y no debes de hacer. Y ahí fue donde, pues aquí está todo. Dije, lo voy a leer a ver qué puedo y qué no puedo subir. Yo tengo miedo, dice, comprar un super, una playera exclusivisísima de Doña Cuca, dice, y que. Ay, Arely, la pasa primero por la lavandería. Bien, hey, comunidad, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Hoy hay una página que se llama algo así, dice, no, hombre, pues sí. No me des publicidad nomás, estás viendo la crisis y no te arrodillas. Maricruz, muchas gracias por esas estrellinguistinguis. Muchas gracias, de verdad. ¿Alguien me coopera para comprarme una camiseta? Ay, Estela, te van a tirar hasta con el cántaro. Pero aguas, dice, ahí no tienes libertad de expresión, dice. No aguanta nada y se mete en tu perfil y te expone si es de sádica. Ese es el modo de cómo trabajan ellas. Las van, te sacan un montón de cosas, le hablan incluso hasta a tu familia, le mandan mensajes. O sea, meterse ya con todo ese tipo de cosas, imagínense. Georgina, muchas gracias por esas estrellitas. Muchas gracias. Dice, yo vi un video donde la Vibri le hizo comentario a Doña Cuca diciéndole que estaba feliz porque le pedían dar, ya le pedían dar estrellas y que se alegraba porque las bóvidas se iban a retirar del coraje. Es que yo no sé por qué piensan eso, plebes. Dice la señora Silvia Latorre, a mí también maldad. Sí, qué bueno que me acordó señora Silvia. Pues sí, desafortunadamente así fue y dígame cuántos memes no retiramos. Muchísimos, muchísimos. Pero pues bueno, me quieren acusar pero yo estoy tranquila. Ahí están mis páginas y realmente ahí se va a ver que fue lo que yo publiqué y lo que no publiqué de lo que me están acusando. Por ese lado yo no tengo pendiente. Arely dice, por poco, dice que entiendo es que es del grupo de las traidoras que ya hablaron agua de aquí para su molino, dice. Así se habla Maldocita de la Sandra, dice, vengo llegando mi Maldocita a Maya Cero, bienvenida. En la Vibri es igual que la Mocos, dice. Anet, a lo que yo he visto a veces a Cristina enojada, sí. A mí me encanta ver a Cristina. De hecho por ella aprendí a hacer el chorizo casero. Una vez que lo estaba haciendo y no me pidan medidas, dice. Ustedes échale, tantéle. Ahí usted ve qué es, usted échale, pruébele y si así le gusta, sí hágalo. Yo no he hecho de esto y me anunciaba muchas marcas ahí de lo que le estaba poniendo. Y me gustó cómo lo hizo. Y ya después dice, para que no se le eche a perder, métanlo en bolsitas y guárdelo en el congelador, dice. Por ella aprendí a hacer chorizo. Igual y peor, se le pasan del respeto. Siempre lo he dicho, dice que la Brianda es igualita a Doña Mocos. Y fíjense que hasta el cuerpo tiene igual la cara. Muy cierto, igual te dice, Anet. Hola, Maldocita, ya puedo comentar. Andaba castigada porque siempre ando dándote dedito arriba. Anet, pues, ¿qué tienes que ponerte? Trucha, ya les he dicho yo, pero no hacen caso. Son bien tercas. Las llaves. Ah, Marieta, pues, ahí voy a subir. Ahorita voy a ir a ver qué onda con las llaves y voy a ir a ver a quién le doy llaves para que me apoye. Yo igual, dice, ya ni la sigo. Dice, es que la Casimira es la mil Facebook. Dice, el mil Facebook. Las llaves se le dan a moderadores. Y ellos pueden bloquear a quienes ellos quieran durante. Ah, perfecto. No, pero ahí el problema es que no se me vayan a equivocar. Y luego me anden bloqueando a gente que no. Tenemos que ponernos bien truchas ahí. Esas no saben ni qué onda. Esas solo son empáticas. Pero no están enteradas de los detalles. Pero las borreguinguis tinguis sí, dice. Puede ser que sí. Tienes razón. La Becky. Hola, hermosa. Dice, apenas llegué. Saludinguis tinguis. Dice, ¿de qué me perdí? De todo un chisme. Pero ellas solo la ven, dice, en cuando. Eso creo. No conocen bien la realidad de quién es. Dice la Xulita. Te voy a cantar la canción de Amanda Miguel. Mentiras. Todo era mentira. Esa. Es más, casi pongo a la Alexa, pero está Mimi la Alexa. Está Mimi. No la vamos a despertar. Que ya alguien haga, dice. Que ya alguien haga algo, dice, con esa doña Cuquita. No es posible que trague y trague los hijos. No. Rebeca Martínez. Es que nada más dicen, hay que hacer, pero no hacen. Ahí tienen el grupo de reportes. Sí, ha funcionado muy bien y se los agradezco. De hecho, les voy a decir algo. La administradora ahorita le pedí yo en la mañana, ¿sabes qué? Elimina a todas las que no tengan actividad. Así nos podemos con 10. Inicia de nuevo el grupo. Creo que se quedaron como 70 personas. Este, creo que lo hizo privado. No le entiendo yo muy bien a los grupos. Pero ahorita lo estaba viendo y supuestamente las 70 y tantas personas que hay ahorita ahí, si mal no recuerdo, son puras que se llevan activas en la página dándole duro y tupido a doñar sacrificios. En sus manos están las cosas. Entonces, ya ahí yo ya no puedo hacer nada con ustedes. Yo las apoyé muchísimo, dijera el chaval ocho. Pero ahorita tenemos cuantas páginas, ya como 5 más que le están tirando duro y tupido. Les vuelvo a reiterar, tengo mucho material. Quien lo necesite, se lo paso sin etiquetas y sin nada. Si lo quieren subir, ahí está. Si les vienen desde que la señora traía desnudo a los niños. Desde cuando agarró y desgreñó al chamaco cortándole el cabello y le dijo un montón de groserías. De cuando se manoseaba con el trompas en los videos. Creo que el TikTok todavía lo tiene donde le está aplastando el chicharrón delante de la cámara. Y todas las cosas que usted quiera ver, ahí las va a encontrar. Ahí están para que ustedes, pues síganle dando. Y con esto yo les vuelvo a repetir, la señora se va a dar cuenta que no soy yo. ¿Ya entendieron? ¿Por qué te cambiaste ahora otra vez el nombre, Guadalupe? Ay, por eso te confunden y te andan bloqueando. Dice, la vibri es la vibridora. Quítate ese nombre, mejor ponte el otro, te veías más nice. Salvador Rodríguez, le voy a decir algo. A mí no me pueden señalar porque yo nunca subí un video del señor Beto. Uno solo yo no subí, ni fotografías. Y le puedo decir que el contenido está intacto. Pero yo tengo muchísimas cosas que me... Pero ¿sabe qué? Había cosas que no cuadraban para mí. Y yo no tenía por qué subir al señor Beto porque el señor Beto no es ningún estafador. Ni engaña a la gente. Su único pecado fue estar comentando lo que opinaba. Aunque casi siempre opinaba más para allá que para acá. ¿Sí? Y todo el tiempo andaba perdido hasta que fue agarrando el rollo de quién era quién. Pero yo jamás subí nada al señor Beto. Y si no que me señale a mí cuando lo subí. Su tocayaza, la nacaranda allá de las nieves, fue la que le subió. Y que por cierto hay algunas conversaciones cachondas que también tuvo con el señor. Nada más que perece tantito. Tenemos ahí las cosas guardaditas. Todo a su debido tiempo. Pero a mí usted no me puede acusar de eso. De haberle tocado temas personales del señor. No. A mí no. Muy dice. Buen comentario. Y se la han ido a Orozco. Gracias. Hola, saluditos. Aquí llegando dice la señora Carmen Vázquez. Bienvenida, amiguita. Flor Pérez. Me dice. I love you, you. Muchas gracias por tus... Este, yinguistinguis. Muchas gracias. Te las voy a decir cuántas me... No, pues es que si les digo ahorita me van a decir otra vez. Salvador Rodríguez me dice. Bueno, maldad, me retiro. Ahí seguiré trabajando. Igualmente señor, cuando quiero usted será bienvenido en mi chat. No tenga pendiente por eso. Y en absoluto estoy molesta por lo que me pregunto. Que le vaya bien. Bueno, me faltan dos mil quinientas para llegar a mi meta. Que me plan... Y después les voy a decir cuántas junté. Últimamente en Estados Unidos se ha visto muchos casos muy feos. Rocío Gallegos. Ese está. La piel chinita se me hizo nada más de ver la crueldad que hizo este señor. Algo terriblemente feo. Dice la Carla Herrera. Dice. Hola Maldocita. Dice. Yo casi no comento. Luego al rato me andan buscando para amenazarme. ¿Cómo ves? Dice que la herramienta... La... Que la herramienta de Doña Sacrificio no pudo poner el precio al alcance de la seguidora. Sino que así se le dio YouTube para ser colaborador. No es verdad. Les voy a explicar a toda la gente. Miren chicas. Aquí en el Face. Cuando tú vas a poner colaborador. Yo me di cuenta tarde. Por eso es que yo no promuevo los colaboradores en mi página. Dice. Que pones un precio pero ya no lo vas a poder quitar. Entonces yo le puse de 4.99 dólares o 99 pesos mexicanos. Al mes. Yo no sabía que después no se podía cambiar. Eso era cuando hice. Para. Para las seguidoras que me pidieron que fueron como 10. Las playeras que hicimos que fue la única vez y no las pienso volver a hacer. Porque es una verdadera frieguita. Frieguita. Entonces no es cierto. Testigos son de las personas que están en mi plataforma en el canal de YouTube. donde yo puse los precios más bajos de 29 pesos. Creo que el más caro es de 69 pesos. No estoy segura. Pero obvio que te da hasta 400 y tantos pesos para que tú pongas y te dan beneficios. Pero yo no puse eso. Yo me fui hasta abajo en el precio más bajo. Porque yo no sé si después se iba a poder cambiar o no. Pero igual. Eso que está diciendo la señora es mentira. A ella le dan elegir cuál es el precio que tiene que poner para que usted. Y no es colaborador. Es que entres a ser suscriptor. Y que te unas al equipo ese que vienen siendo miembros. Allá son miembros. Aquí en el Face son colaboradores. Saludos Claudia Rodríguez. Bienvenida al chat. Entonces ahí eso está mintiendo ella. Eso no es verdad. Yo no sé por qué les gusta decir mentiras para engañar a la gente. Ella pudo haber puesto los precios más bajos en los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé cuántos niveles más habrá. Pero los más bajos ahí están. Si ella se fue por aborazada y ambiciosa a los más altos. Pues ya es bronca de la señora. Una vez me contestó que le da de comer a sus hijos los que a ellos les gusta. O sea frijoles, arroz, tipo engrudos, sopitas de semilla de melón. Porque la carne no les gusta. Ana Luisa. Ella también comentó muchas veces que a ella no le gustaba la carne. ¿Cuántas veces no lo vimos escondiendo la carne? Para que el niño no la viera que comía carne. Ella dice usted no puede opinar porque usted no vive en mi casa. Esa es la, es la, cómo se puede decir, la salida de ella. Pero pues no es cierto. Lo que se ve en los videos está más que claro. Silvia Horta. Saludos amiguitas de Aguascalientes. La sopita de melón debe llevar cucas tatemadas. Pues yo creo que si es por allá de aquellos estados donde comen gusanitos y esas cosas. Yo digo que sí, Arely. Blanca Ibarra dice, hola Maldosita. Dice, tenemos cucas por aquí. Sí, una que otra anda por ahí. Dijo una seguidora de la, de la, casi veo que éramos puras viejitas y pobrecitas de nosotras. Ay, no con estas señoras. Dice la Saray García. Ya, yo creo que ha de ser usted nueva señora porque la verdad sí. Les encanta, les encanta, te soy sincera. A la señora ganar el dinero fácil. Solamente sentarse y pedir. Rosy, te voy a borrar el comentario, Madre Santa, porque te lo van a reportar. Te lo, te lo reporta el madre con esos, con esas que pusiste. No es por mala onda, pero te lo reportan. Y para que no te vayan a castigar, mejor te lo eliminé. Maldosita dice, el live que hizo hoy dijo que hay un grupo que ya trae en la mira. Pues es que hay muchos, Madre. Hay muchos y lo que pasa es que ella no los ve. Pero hay muchísimos. Dice Martita Ponce. Yo soy testigo desde Gilbert. Soy tu fiel seguidora. Qué bueno, Martita. Me da mucho gusto que todavía haya gente de aquel tiempo para que vean. Hay una señora que siempre dijo que yo subí a su mamá, pero ella miente desde el inicio. No era su mamá. Era ella la que yo subí. Muy en ello es miembro de una iglesia y me echó groserías tremendas. Por eso es que yo la subí, pero con felicitaciones y salud en su cumpleaños y que arengues y mangas. Pero yo nunca la ofendí como lo hizo ella. Y hasta el día de hoy tiene una persecución conmigo la señora. Pero igual, ay, andaba haciéndose la víctima que yo subí a su mamá y que no sé qué. No, no era su mamá. Eras tú. No vengas a quererte escudar detrás de tu mamá que en paz descanse. Una vez, dice, el Mateíto le pidió camarones y le contestó, no. A ti no te gustan los camarones. Ana Luisa, es que nada de los niños, de lo que pidan ahí, le gusta. Los niños no pueden peinar porque no les gusta. Si piden gelatina, ya no hay. Si piden naranjas, ya no hay. Si piden plátanos, no hay. ¿Me das refresco? No. A los niños, siéntalos con un vasón de agua y párale de contar. Y llénate. Generosa voluntad, yo te sigo desde Gilbert y la dueña de San Luis me subió la muy feita, pero se le apareció el cucuy. Sí, yo me acuerdo, Generosa, que hasta yo te andaba ayudando a poner privado tu face. ¿Te acuerdas? Pero bueno. Ahí están las páginas y que digan que no, porque ahí tenemos capturas donde pueden volver a revivir todo lo que subieron. Pero bueno, ya aquí ya me da mucho gusto que se estén haciendo reportes por el lado americano. Porque ahí no le van a decir al policía, no es cierto, yo no fui. Yo no lo hice. Están mintiendo porque ahí está bien clarito. Yo no sabía de ese tipo de reportes, pero ya me están explicando, no me han explicado bien. Yo sola las, les voy a recordar, sigan en mi página, yo soy Victoria, dice. Y ahí verán de todo lo que hacemos el día. Muchas gracias. Niñas, de hecho, si siguen a la señora Ogla, ustedes podrán ver el día a día de Victoria. De hecho, hace días, desafortunadamente, se fue otro angelito, otra niña, pues, perdió la batalla contra el cáncer. Yo lo único que le, yo no soy buena para decir este tipo de cosas, pero como le digo a Ogla, hay que seguirle echando ganas. Victoria va bien y primero Dios va a tocar la campana donde ella va a salir adelante. Y pues sí es feo porque tú has visto a esa gente salir adelante y de repente, en lo que ha pasado el tiempo, dice que ya perdió la cuenta. Pero más o menos son 28 niños los que han perdido la batalla. Y la verdad es bien triste eso. Angie, saludos, amiguita. Angie Martínez, ¿cómo estás? Hola, Guadalupe Amparo, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Maldocita, dice. Ya llegué, no se apuren. Bandilla, dice la Bavi Rodríguez. Dice Doña Cuca, tiene muy bien al dientes de bopa esponja. Dice, ¿pero cuándo los niños le piden? No, mi hija, eso todo lo hemos visto. A él que no le falte su servicita, sus taquitos, su comidita, que esté bien entendido, pero que sus hijos pidan es como pincharle las pompas, ¿no? Dice, ¿qué es para el trompas que le dejen a ella sirvió otras dos veces? Dice, ¿o qué es para el trompas? Que le dejen y ella se sirvió otras dos veces, dice. Rosa María, ¿cómo estás? Saludos, amiguita, buenas tardes. Rose Concer, dice, ¿cómo estás? Qué bonito gatito. La Naya le dijo, sírvete poquito, sírvete solo lo que te vas a comer, porque luego dejan la comida, dice. Y eso sí es cierto. Muchas veces se sirven y dejan todo. Gracias por esa monita, qué bonita la monita, esa chinita tirando deditos. Duarte, Rosy, hola, malditos saludos desde Los Ángeles, California. Rose Concer, voy viendo apenas tu mensaje, estoy leyendo mensajes atrasados. Sí la saludé, claro que sí, no se me escapan. Miriel Moreno, ¿cómo estás? Sí, dice, traga como troglodita. ¿Qué es troglodita, Ana Luisa? Troglodita. No sé por qué es troglodita. Si usted me dice, me ayuda. Rebeca Martínez, dice. No, hombre, plebes, ese comentario se pasaron, ahorita lo voy a leer. Silvia Martínez, ¿cuál caso, mija? Dice, ¿cuándo es ese caso y cómo se llama, maldocita? Dime, dime quién. Maldocita ya no, dice. Me extraña, me bloquearon de los grupos de reportar, pero no importa. No entiendo quién soy. Dicen que soy borrega. Era por el nombre, Guadalupe Soles, por eso. Yo ya te había dicho, acuérdate, luego te cambias y te pones casi el mismo. No. Por eso fue, mira, lo que pasa es que se estuvo eliminando a mucha gente inactiva, porque ahí se ve la actividad que tiene cada, mira, sale un tabulador ahí de cuántos, que es la actividad que tú tienes. Entonces, cuando están inactivos, incluso había perfiles que nomás los hicieron para entrar al grupo y estaban inactivos y todos esos se eliminaron. Maggie le dirá, sí, yo soy una de ellas. Qué bueno, Maggie, me da gusto que esté por aquí. Ay, no. Eres mala, Sarai, de veras. Dices yo, Maggie dice, sí, yo soy una de ellas. Ay, maldocita, ya de aleviada. A ese salvar, por favor, aquí no queremos. Dice que, hombres, no te preocupes. Hay que ser cortés con la gente. El señor no fue grosero, Flor Pérez. Hay que atenderlo como es. Si no, pues le hubiéramos dado, righty. Sandra, el celdo público, aquí te apoyamos. Dice, no le hagas caso, nomás bloquea esas borregas. Dice, no, tú estás en el grupo, búscate y ahí estás, dice. Ella puso el más alto de mil pesos. Ingasú. Rebeca Martínez. Ay, plebes, eso es un abuso. O sea, ¿cómo vas a poner un colaborador en el YouTube si no tienes un contenido estrella? Oye, hay videos que te mereces darle los mil pesos porque son personas que van a, por decir, a África, a hacer documentales preciosos, ¿sí? De las culturas, de la gente que vive ahí, de las tribus que existen ahí y te quedas sorprendida de ver que nosotros nos quejamos porque no tenemos ni en qué sentarnos o en qué comer. Y tú dices, ¿qué comen? Aquí no hay nada. Pues ellos comen desde raíces hasta ramas de los árboles. Ellos sacan comida y dices, ¿tú cómo? O sea, ¿qué onda? ¿Mil pesos un miembro? Chancla, chachán. Dice, Doña Cuca puso de 39 a 999 pesos. El más bajo es de 29. Chancla, chachán. Ana Luisa, pues córrale. Georgina, muchas gracias por tus estrellitas. Ya nos faltan menos. Muchas gracias. Dice, ¿peso mexicano o dólares? Son pesos mexicanos. Dice, ahí te van más hermosa. Muchas gracias por esas estrellitas. Bienvenidas sean. Muchas gracias. Dice, aquí en Nayarit también en menos de un mes dos pequeños, dice, fueron, fueron, y por, dice, por sus padrastros. Fue muy triste y lo peor que uno era hombre y otra mujer, dice. Qué triste, la verdad. Es que es muy peligroso meter, pues, lo que es hacerse de una pareja que metas, que vienes siendo el padrastro que va a llevar las riendas de un hogar y que corras el riesgo que le hagan algo a tus hijos. O sea, qué miedo, la verdad. Y pues yo he estado siguiendo ese caso porque me gustó, me interesó, y más que nada por ver el seguimiento de las leyes de Estados Unidos, cómo lo hacen. Dice, pues, hasta dijo que las que pagaran más, esas serían las seleccionadas para apoyarla, para bloquear. Dice, pero, ¿quién va a querer pagar esa cantidad? Mija, Carla, es que no hay necesidad. Tú ves a alguien que te apoya en la página y le puedes dar la llave y decirle, ayúdame para ser moderadora. O sea, ¿cómo crees que va a pagar la persona? Aparte de que voy a pagar para ayudarte, no manches. Qué abuso, de verdad. Eso es lo que arruina las herramientas de las redes sociales. Precisamente eso. Dice, Rocío Gallegos Arely, dice, mexicanos, amigas, sí, son pesos. Buenas noches, señora Elizabeth Gallegos. Bienvenida sea al chat mitotero de la maldad y su pandilla. Dice la Arely, ¿es que somos puras viejitas? Está preguntando. No creo, la verdad. Creo que también en Coahuila, dice el padrastro, también mató a los niños, hijos de su pareja. Por eso te digo, es bien triste. Y luego el muchacho estaba, bueno, el muchacho y la muchacha estaban súper jóvenes. Uy, Olga Varado, pues se ha hecho de tanto. Y que van a, y dice, y van a ver que sí pagarán. Ya lo verán, dice la señora María de los Ángeles Acuña. Claro que sí, amiga. Las leyes de México son lentas, pero si se llevan como debe de ser, se hace justicia. Dice, de todas formas, es un ingo, dice, ya habrá quien los pague. No, sí, Arely, de que va a haber, las va a haber. Dice, seremos el asilo, maldosita, el asilo de las chicas de la pandilla. Miriam, pues al paso que vamos, yo creo que sí. Yo también estoy contigo, es de Gilbert, dice, ah, dice, qué tiempo saqué yo, dice la Marieta. Yo me acuerdo que era buena onda, ese relajo era muy diferente. Ahora que hay gente vengativa, rencorosa, que destila, andan como hormigas engarruñadas. Andan hormigas asolidas, corre y corre por todos lados, sin rumbo. No, hombre, hay como, son como hormigas en tiempo de sequía. Hay maldad, dice, yo, ¿por qué eso soy de creencias libres? Dice, ¿cómo se escudan tras la Biblia para hacer fechorías? Pues sí, y tras un santo o una imagen religiosa. Ah, caray, dice, ya estoy viejita y no había, dice, no me había dado cuenta, dice. Ya ves, María de los Ángeles, si tú estás más activa que ninguna. Todo el día andas para arriba y para abajo haciendo y deshaciendo. Dice la Jazz Quintero. Pues vieja la caciveo, dice, porque yo no, dice. Ya, hay que, hay que tratar de enfocarnos en cosas positivas, plebes, no se amarguen la vida. La Gabriela dice, doña Cuquita dice que la maldosita es nuestra mamá, que ella nos manda. Le dije, a mí nadie me manda. Yo vengo a reírme de todo lo que dicen Lupona, deja de sufrir. Fíjate que sí, la verdad que sí. Así es, dice. Ya, ya lleva más tiempo con la Casimir, la historia de Casimir y Cuca, ya cambiar la otra Gilbert era mejor. No, Graciela, vamos a, no, pues a doña Cuquita, doña, estos sacrificios la van a seguir llevando. Hay como cuatro o cinco páginas que están haciendo una labor muy buena, entonces ellas están ahorita con eso. Nosotros vamos, bueno, no vamos a dejarlo todo por un lado, pero ahí se va a dar cuenta la gente. Más que nada, doña Cuquita se va a dar cuenta que no era yo la que le está tirando tanta caca, ¿no? Ahí sí se lo puedo decir. Miren, chicas, dice, yo trabajo mucho y me gano mi dinero con esfuerzo y me da coraje como me atacan, dice, cuando pido ayuda, dice, para mis actividades. Y doña Cuca, sin esfuerzo, voy a invitar a trabajarla, dice, a que vean cómo me gano mi dinero. Gracias, Maldocita, por apoyarme. Eso no tienes ni qué decirlo, Ogla. Yo he estado detrás de ti paso a paso desde aquella vez que pediste la ayuda, que ya tenía yo tiempo sin saber de ti, y siempre te me has hecho una persona trabajadora y responsable, que tienes una carga súper pesada, y no por pedir ayuda quiere decir que tú vivas de la gente porque no es verdad. Yo he visto las friegas que te pegas vendiendo en el sol, haciendo tu lucha, invitando a la gente, y más que nada que las cosas que vendes son súper baratas, las rifas que haces son legales y los productos que vendes son buenos. Entonces, mi respeto es para ti y lo que se te ofrezca, aquí van a estar las páginas para apoyarte. Igual la plataforma del YouTube, yo con mucho gusto te voy a seguir apoyando, y creo y siento que las demás personas también. Alma Virginia, no te confundas, yo no le voy a echar la policía americana a nadie. Yo solamente voy, sí, Ron, sí te saludé, lo que pasa es que mis mensajes están atrasados. Yo solamente voy a presentar un reporte de lo que me estaban diciendo para las personas que viven en Estados Unidos y que están tirando amenazas y apoyando a publicar a las personas en grupos donde eso está prohibido. Ya me explicaron una parte que eso es un delito, y hay personas que aquí ya me lo hicieron ver que así es y la manera de lo que puedo poner ese reporte. Entonces, eso es lo que me están explicando, pero yo, eso se oye como muy fuerte, ¿no? Yo no le voy a echar la policía a nadie. Gracias, hermosa, dice. Ay, a ver, Rose, ¿verdad que así la saludé? Patricia Peña me dice, hola, Maldocita, dice, me encantan tus lives. Ay, me encanta que usted esté aquí. Muchas gracias por seguirme. Mora Azul dice, Maldocita, entonces podemos pedir nuestro apoyo del 60 y más. Claro que sí, amiga, hay que movernos rápidamente. Rápidamente hay que movernos para pedir 60 y más, amigas. Tenemos más beneficios de viejitos que de jóvenes, entonces hay que hacerlo. Dice Carla Mancinas, yo la reporté por abuso infantil y aún así no me bloquea. Se me hace curioso, mando mil caras enojadas y no me bloquea ese. No, pues ya con que estás mencionando aquí ya te va a bloquear. Dice María de los Ángeles, arre con la que barre, vamos por nuestra ayuda. Dice, júyale, que córrele, que se nos van las ayudas, vámonos por ellas. Dice, le dice a sus borregas, dice, si llega a 200 compartidas, les cuento un secreto. Ahora sí se maneja, doña Cuquita, también con puros secretos, quieren ganar dinero porque ya no les dan. Hombre, que son igualitas. Compraron la guía de cómo estafar a las personas. Dice, los trogloditas son aquellas personas que acostumbran a comer de manera descontrolada o que sean glotones. Órale. Esa sí no me la sabía. Esas son los trogloditas. Ahí, como no queremos, le va poniendo. Está como la letita, con eso de que anda mala de él. Y ya sus lentes se están rompiendo. Ah, pues al rato va a decir, plebes, coopérenme porque ocupo unos. Hola, dice la Carmen Franco, dice, hola, hola, mi locutora favorita, ya extrañaba un en vivo saludos a la pandilla. Carmencita, pues es que, huyale para allá, córrele, chispele para allá para el YouTube. Allá estamos también. Dice la Edith Rodríguez, dice, yo tengo tiempo viendo tus videos y nunca te comento. Madre santa, pues no me comenta porque no quiere, pues. Dice la Clau, maldocita, ¿nos vas a decir un secreto para darte estrellita? No, amiga. No, yo no ocupo vender secretos ni decir que les voy a cambiar una cosa por otra. No, las personas que te quieren dar, te van a dar. Yo lo único que siempre les digo, la meta que yo me pongo, el objetivo que yo me pongo, porque Face no te los pone, es. Bueno, ¿cómo explicarles? No les pido, yo les digo, mi objetivo es, tú me quieres dar, dame, pero yo nunca te digo, oye, te voy a vender tal información si me das tantas. No, señora, o no, señor, eso no lo hago yo. Tardo, pero seguro. Tardo, pero siempre seguro, la verdad. No sé, dice, yo apenas voy a llegar al tercer piso, dice, pero igual me apunto, dice. Aquí presente, maldocita, aunque también me sacaron del grupo de reportes. Fabi Malo, ¿por qué? ¿Cómo está? Al rato, mándame un inbox. Y ahí le digo a la muchacha para que la agregue. Yo tengo que, es que era Fabi, creo que si no están activas, las están eliminando. ¿Por qué? Mira, vienen a los en vivos y se quejan mucho. Ay, es que hay que hacer esto. Sí, una de las partes es ser parte de un grupo de reportes. Ahí está, ya se los hicieron, ya pueden hacer las cosas. Pero si no cooperan, entonces quiere decir que no, no están interesadas. ¿Sí me explico? Dice Ríos Luciana, dice, yo tengo casi un año siguiéndote, pero no comentaba, dice. Sí, de vez en cuando miraba ahí sus emojis, pero es cierto, no comentaba. Nena de Luna, dice, ¿te has dado cuenta? No, pues es que creo que salieron del chongo ella y la Leonor. Por, por algo así. Pero pues ni modo, algún día tendría que pasar, dice. Yo, dice la Fabi Rodríguez, yo compré cinco playeras, pero como después me arrepentí, las revendí y no me dieron más que diez pesos por cada una. ¿Es en serio lo que me estás diciendo o escarrilla? Dice, sí, doña Cuquita dijo que para las pobretonas prácticamente eran de cuarenta pesos, pero mil para las VIP. Ay, qué barbaridad. Estaría bueno, dice. Me falta un buen, dice, para llegar, pero el dineringuistinguis ni me caería mal. El más bajo, ella puso de 39 pesos. No, hombre, pues estamos... A mí también me sacaron, dice, yo sí reportaba y subía capturas, pero en fin, no hace falta. Yo de todos modos reporto, así que no me ven y no me banean mi cuenta, porque la habían muchos infiltrados. No, Arely, de hecho se eliminaron casi todos. Casi todos se eliminaron. Tú has visto el en vivo de Leta Loquita, señora, que también se la pasa pidiendo dinero. Y así su hija de 15 años, niña especial, le da mucha coca y no. Pues sí, Rosy, los hemos visto, alguno que otro. Y pues desafortunadamente me ha tocado hasta donde les echa de la mamá a las seguidoras. Y les dice guau, guau, si les dicen que son unas túpiras. Cosas bien feas, eh. Dice, qué mala, dice, pero no le para la boca de come y come, dice. Se le dijeron en el en vivo y se molestó la petaca, ¿cómo ves? Pues es que es la realidad. Es que no me notificó mi... Es que mire, pongale la... Active otra vez la campanita. Así es el Face. Por eso es que aquí hay muchas... Está la audiencia baja, pero si gustas, si quieres, te puedes ir también al YouTube. Después les voy a hacer los en vivos acá también en la pandilla. Yo ya ni quiero comentar nada. Si mi cuenta está en advertencia, dice la Bit Shirley. Pues Bit Shirley, usted mande mi mensaje y le voy a decir un secreto. Pero no le voy a cambiar por estrella, no se preocupe. Todas dicen secreto, yo le voy a contar uno a usted por inbox. Arely dice, no estás chiquita, espérate, no seas aborazada como la moja. Tranquilízate, cálmate, siéntate, dile. ¿Dónde pasó ese caso? Para buscar la historia, por favor, Nelly. No sé cómo se llama, pero mándame un inbox y te mando el enlace para que lo veas. Es que yo casi no me sé los condados o no sé cómo se les diga ya con ustedes, pero casi no me lo sé. Pero te puedo dar el enlace de la noticia. Y la verdad está bien triste, Apleves, bien triste. Cuando me lo platicaron y ya lo empecé a ver, está bien triste. Maldocita, puedes agregar a estas dos maldocitas, fueron sacadas sin motivo. Mándame un inbox, Sandra. Y ahí a la maldad y su pandilla mándame el inbox. Y ahí se las paso yo a la muchacha para que las pase. No, Torres Lexa, no orino agua bendita. Tengo una iglesia para mí sola. ¿Cómo ves? Cuando yo hago las cosas, las sostengo. Eso sí te lo digo. Yo no tengo por qué echarme para atrás de las cosas que hago. Pero que sean reales, no que sean a medias ni que te cuenten la verdad a mitad. Eso sí te lo puedo decir. Lo que yo hago, lo digo y lo sostengo. Tengo palabra para hacerlo y decirlo. Así que, ¿cómo la ve? Y no, no, orino agua bendita. Tengo una iglesia para mí solita. Donde van y me rezan y ni se incan y me piden perdón. Ay, ay, ay. Pero bueno, así son estas cosas, plebes. Hay que aprender a convivir con todo tipo de gente. Sí, Rosa María, todo tiene un límite. Y como yo siento que ya son muchas personas hablando sobre la señora Cuquita. Y ella siempre me culpa a mí de todo. Yo le quiero demostrar a la señora. Yo no he estado subiendo tantos videos. Aunque hay muchísimo material para subirle a la señora. Está repitiendo desde que inició y que la gente la conozca. Bla, bla, bla. Que se dé cuenta que no soy yo la que inició esto. Y que hay muchas personas que le siguen tirando para que vean que sí es verdad. Y sí, tiempo al tiempo. La señora ya está agotando la paciencia de muchas y enfada. Dísele Elizabeth Gallego. Les voy a contar un secreto, chicas. El del puerquito, dice. Oye, Elizabeth. Luego van a decir que tú eres yo. No, porque tus derechos de autor van a salir como Elizabeth Gallegos. Ah, pero van a decir. Ah, entonces ella es la que tiene registrada. O sea, que les quede claro que a las personas que no saben que son derechos de autor. Usted puede mandar el nombre de quien usted quiera. Incluso yo le puedo poner su mismo nombre que usted lo está peleando. Y va a decir, ¿cómo yo solo me estoy pidiendo un derecho de autor? Cuando lo tengan, me van a entender. Ana Luisa, muchas gracias por sus estrellitas. Nos quedamos a un paso. Nos hicieron falta... 1,100. 2,100. Muy poquitas relativamente. Las completamos mañana. Dice, fuera Borrega. Dice, vete a bañar. Dice, la verdad. Dice la Saray García. Te voy a borrar el comentario. Porque te van a bloquear por ese comentario. Ya lo eliminé. Dice, la Iñiguez. Hola, Maldosita. Ya tenía mucho que no te escuchaba. Dice. Pues sí, ya tenía rato que no te miraba por estos rumbos. La Letuca escondió el video de ahora. ¿Y tú por qué crees? Porque ya le andan pisando los talones. Dice la Yasmín Julia. La mía sí amada, dice. Marieta, no te preocupes. Ya le dije a la Torre Alexa que si te... No orinogo bendita. Todavía no llego a Santa. Pero tengo una iglesia donde me van y me rezan de rodillas. Pobrecitas las señoras. Ay, amiga, estás viendo y no ver. Dice la Santa. Dice, ¿cómo lo escondiste? Porque la desmonetizarían. Si la castigaron, sí, amiga. Rose. Si esconde los videos, el que publicó, pues que tiene miedo que se lo vuelvan a reportar. Nelly. ¿Es en serio maldad que me ignoras? No, madre santa chula de bolita. Lo que pasa es que están atrasados los mensajes. Ya la leí. Tranquis, tranquis. Déjenme seguirla porque luego se me enojan. Esa doña cuca no sabe lo que es trabajar. Dice, quisiera que viera cómo se gana un dólar en Estados Unidos. Yo empecé a las 3 de la mañana para poder hacer un edificio de dos plantas. Dice, imagínate, Rocio Gallegos. Alma Virginia. Pues es que yo no sabía cómo se hacían los reportes en Estados Unidos. Ya me explicaron. Y yo necesito que me den a mí una copia para poder llevarla a donde yo ya les había dicho. Pero no me la han dado. Ay, Blanca. Esa mujer, ni aunque se pare de cola para arriba, le van a hacer caso. Dice la Marisa Sánchez. Yo estoy en pampers de apéndice. Pero no es culpa, dice, de nadie. Es la edad, dice. Ay, dije yo, la Marisa Sánchez ya me va a echar la culpa a mí. Como todos me echan la culpa, dije, ya va a decirte que por mi culpa. Ay, amiguita. Dice, no te canses tanto. Hoy en la mañana dijo que ella ya ha trabajado y que ahora le toca que le den chancla, chachan. No te preocupes, Carmen. La publicidad que me dio, me dio mucho dinero a ganar en el YouTube. Mira que sí. Que ahora sí que van a comer más gentes que la que comieron el mes pasado. Ay, pobrecita. Le dice la Arely. Es que ella nació cansada, dice. Yo ya no sé si toser o reír, dice. Al final que me meo con amas, dice la Marieta. Gracias por la flor, Susana. Muchas gracias. No, como creen, dice. Ni siquiera es que estuviera lo que es. Hola, dice. No digas porque va a querer el apoyo a 60 y más la Lupe. No, Mayra. Es capaz de ir a... De veras, ¿eh? Le damos ideas y lo va a ir a solicitar. Y va a alterar su acta de nacimiento. Y va a decir que ella tiene 60 años. Blanca López, muchas gracias. Igual para ti me gusta que estés aquí. No, hombre, plebes. Déjenme adelantar mensajito porque luego... Luego se me enojan. Bueno, chicas. Creo que ya tenemos un buen ratote platicando. Hola, Esther García. Bienvenida, amiguita. Ya casi nos vamos. Ya me voy a ir. Para alcanzar a conectarme en la noche. Terminar de hacer algunas cosas. Mándenme inbox. A las que les dije hace ratito. Maldocita, no sabes qué rabia me dio. Dice, al ver el par de bóviras hace rato. Dice, hartándose de pozole y los niños frijoles. Solamente sin querer el niño mostró su plato y eran puros frijoles. Esther García, eso no es nuevo, madre. Ese siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ay, dice, pero ya está peor. Dice, ya es toda una compañía eso de Doña Kuki. Dice Lupita. La verdad que sí. La verdad que sí. Maldadis a mí también me avisaron. Me avisaron de ser tú. Dice, luego unos mensajes. Mi messenger con insultos, amenazas inmediatamente me bloquearon. Bueno, Arely, pero tú puedes guardar eso y podemos enviar eso como reporte también. Todos esos mensajes entran a lo que me explicaron. Edith, Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Pero pues bueno. Las dejo más al rato pues para ver si nos conectamos. Si tengo chance nos conectamos. Muchas gracias a todas las personas que me dieron estrellas. Muchísimas gracias. Las veo más al rato. Cuídense mucho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Dice la chuya. Todo pasa por mi culpa. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Pórtense bien. Y no anden de peleoneras. Sale. Bye.